Pa' todos mis compas de High City y arriba a la botánica, oiga Es un gran equipo que está bien relacionado De arriba pa' abajo y todo el día andan entregando coles de gran calidad Aquí California, San Diego, pa' decir exacto Hay civil empresa en la que ahorita está rifando gente muy profesional Y pa' entrar en este equipo Y no importan los permisos, trae el respaldo del jefe Número de la suerte del ocho es para ganar Cortan la camisa y accesorios de la empresa Servicio de entrega y abiertos los dispensarios con los clientes a tener Producto del bueno y en varias presentaciones Y la empresa activa de frente las ocasiones para dormir o activar Y brindos para en el tiro Y escuchando muy corrido con los ojos colorados Estos son resultados cuando es pura calidad Hay unos cabrones que se la tiran de vivo Y llegan con los clientes pidiéndoles el dinero Quiéndonos estafar Aquí en esta empresa no andamos con mendejadas Y a los chapulines que andan con esas mamadas Nunca no la pagarán Caiciri cuida a sus clinites Y a los lacras y corrientes quiero que tengan presenites Ya tienes reservado un viaje pa'l más allá Saludos a todos los plebes que me ponen pañan Y que también pilas y las buenas y las malas no se han sabido rajar Y dime ese volante ahora ya está de regreso Y el plebe ya sabe que aquí tiene un gran amigo Le reitero mi amistad Ya con esta me retiro Y que cante mi corrido con los hijos de Neytran Me apodrona el 8, Caiciri presente está Pedidos especiales él hay comprendido está Ahí le va mi compa Dani, compa Gaciel Puro Jaisiri viejo